¡Vaya historia, José Luis Ordoñez! ¡Friki! Informal. Informal, con una servidora también de cine, pero es que esta tarde se viene a el público a hablar de otra de sus facetas, que es la de escritor. Esto lo has elegido tú, ¿no? Esto que estamos escuchando es una música original de Jesús Calderón, hecha expresamente para el book trailer de mi novela, Los Desertores de Oxford Street, que ha publicado Algaida hace unos meses. Es muy Tim Burton la música. Bueno, yo creo que juega muy bien con lo que es el espíritu de la novela, que es un poco aventuras, humor, misterio, terror, en fin, un poquito de todo. Bueno, atención a lo que ha dicho, book trailer, ¿dónde ha quedado esto de ir a sentarse a una mesa y aburrir a los de enfrente contándoles de qué va tu libro? Bueno, también lo hago, ¿eh? También lo hago. Pero vas a dar un paso más. Intento que no se aburran, sobre todo, intento que... porque, claro, realmente hoy no vale con sacar un libro. Yo creo que hay que presentarlo a la gente, pero cuando digo presentarlo no solamente, como tú has dicho, sentarte y soltar. No, yo creo que hay que dar un pequeño espectáculo a la gente que te dedica, pues, media hora, una hora de su tiempo, ¿verdad? Y hay que formar un pequeño espectáculo, diálogo, en fin, variado, divertido, para que, hombre, la gente, y al final, si le gusta, pues igual se compre el libro, ¿no? Oye, lo del título, los de sectores de Oxford... Street. ¿Eh? De Oxford Street. Street. Que es muy sugerente, ¿no? Porque, claro, Oxford lo asocias con la universidad. Claro, bueno, hay una calle que es la Oxford Street en Londres, pero desertores y Oxford no se entiende mucho. Bueno, claro, ¿no? Como tú bien dices, es llamativo porque Oxford Street es una de las calles principales de Londres, aparte de que nos remita, pues, verdad, a Oxford, a la universidad de Oxford y tal. Pero en este caso se refiere a Oxford Street en Londres y los desertores de Oxford Street se refiere a una sociedad secreta que existe a finales del XIX y que es una sociedad, pues, compuesta por los mejores científicos, los mejores escritores, los mejores filósofos y que se dedican a, pues, digamos, idear los avances o los inventos tecnológicos más interesantes, ¿no? Y esta sociedad tiene la particularidad de que cuando inventan algo deciden, además, si la sociedad está preparada para, pues, soportar o asumir ese invento, ¿no? Muy, 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 muy antiguo Grecia, ¿no? Este libro, esta novela de 600 páginas, yo he empezado a leérmelo, la verdad que está bastante bien y te engancha. Por buscarle una definición rapidita, sería una novela victoriana. Es una, podríamos decir que sí, efectivamente, es como una novela victoriana con muchas características de esa época, sí. Pero, pero, ¿qué hace Julio Verne con Drácula, con Valhensin y con Giscot? Porque esto, incluso, la novela arranca en diciembre del año 1899, Giscot sería un bebé. Pues es un bebé, pero como bien sabes de mi afición por el cine... ¿Qué va? ¿A ti no te gusta eso? No, no me gusta nada. Nada. Pues no me pude resistir a que el gran Alfred Hitchcock, que es uno de mis directores favoritos y de muchísima gente, supongo, pues hiciera un pequeño cameo en la novela, pues como el bebé que entonces era, a mitad de 1899. Claro, ya que Giscot hacía cameos en sus propias pelis, dices, pues que se venga aquí. Voy a meter a Hitchcock... Y bueno, no es caprichoso porque realmente esa escena también me sirve para presentar a un personaje que sí tiene peso en la historia, que es el personaje de Wyatt Earp, que es un personaje real de la época, ¿no? No, bueno, espera, vamos a explicar quién es. Es uno de los pistoleros de O.K. Corral, que ya digo, se parten páginas, comparten páginas con Julio Verne o con Drácula. Así es. Bueno, digamos que parte de la personalidad de la novela se basa en que es un universo donde existen los personajes de las novelas de los escritores. Es decir, Drácula está enfurecido con Bram Stoker, que es el autor de la novela Drácula, porque en la novela Bram Stoker no capta con fidelidad lo que Drácula considera que es su persona, ¿no? Que me ha retratado mal, ¿no? Le ha retratado mal. No me ha sacado partido. Exactamente, ¿no? Vibración no autorizada, ¿no? Más o menos. Entonces se dice varias veces en la novela que, bueno, que no están de acuerdo, que los escritores lo único que hacen es copiar, ¿no? Se dice, ¿no? Entonces Bram Stoker copia la existencia de Drácula, copia la existencia de Van Helsing en la vida real de Londres, los lleva a su territorio y Bram Stoker construye sus personajes que hemos conocido por la obra literaria, ¿no? Esto sería fragmento de Drácula, pero la de Christopher Lee, ¿no? Esto que estamos escuchando es la banda sonora de Drácula de 1958, la que dirigió Trens Fischer con Christopher Lee haciendo del conde Drácula y Peter Cushing haciendo de Van Helsing, que para mí, pues, es la mejor versión del mito, ¿no? Y de la novela. Yo no sé si estoy liando mucho de qué va esto porque la verdad es que es bastante inclasificable porque se juntan en las mismas páginas y eso y comparten historias personajes reales con ficticios de la literatura, del cine, algunos que no parecen y que en la historia, por supuesto, hubieran podido coincidir porque ni siquiera vivían en el mismo continente, o sea, es una novela bastante inclasificable por todos lados, pero recomendable, ojo, muy recomendable. Es cierto que, por ejemplo, con Guayater me tomo la libertad de traerlo a Europa porque él nunca vino a Inglaterra, esa es una libertad que sí me tomo, pero con Julio Verne sí me adapto un poco a los hechos históricos porque Julio Verne, los últimos años de su vida, los últimos cinco o seis años, él estaba viviendo en Amiens, en el norte de Francia, y era concejal. Entonces, en un momento determinado de esta novela, la acción se traslada al norte de Francia y conocemos al Julio Verne, concejal, ya un hombre mayor, ya es un hombre, pues bueno, que ya no viaja tanto como solía, pero trato de que sí ese Julio Verne tenga esos detalles o características de la vida real que nos ha llegado de Julio Verne, ¿no? Oye, y si te llené un productor, ¿qué prefieres, que hagan una peli o una serie? Pues eso me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Es que es muy de serie eso, esto es muy de serie. En la presentación que hicimos en Casa del Libro, de esta novela, hicieron esa pregunta y dije eso, que más que película, yo lo veía más bien como una serie de HBO, de ocho capítulos y se acabó. Además de HBO, no queremos Netflix, no queremos nada. Esto va para HBO porque necesita un presupuesto holgado. Claro, por lo que estás contando es una serie. Es una serie de épocas, son muchísimos personajes porque es una historia coral, son varios escenarios, varios países donde se desarrolla la trama, hay barcos también, hay islas ahí en las costas de frente a Brasil, ¿verdad? Hay máquinas del tiempo. Hay máquinas del tiempo, bueno, hay que decir que la trama principal de la obra es el enfrentamiento final entre Van Helsing y Drácula, ¿verdad? Yo imaginándolo siempre como Christopher Lee y como Peter Cushing. Y es un enfrentamiento final que, bueno, en realidad lo que Van Helsing, un Van Helsing envejecido y enfermo quiere, es que Drácula le ayude a, digamos, salvar la vida de su sobrina que ha muerto. Porque la máquina del tiempo, como bien decía Bea, existe, pero tiene un problema y es que, digamos, los humanos no pueden viajar porque el corazón de todos los que viajan se detiene. ¿Qué pasa? Ahí tengo a Drácula. Ahí tengo a Drácula, que vale, es mi archienemigo, pero no le late el corazón. Entonces Van Helsing planea algo para poder viajar en el tiempo. Esto ya más modernichi, esto es de regreso al futuro. Pero le hace sin el tiempo. Como el de Lórean, como el de Lórean. Claro, tú aquí lo que haces además es que no tengan más remedio que trabajar juntos por una cosa que se explica al principio del libro, pues dos archienemigos. Te pones en una disyuntiva que no se podría dar, esa relación no es natural. Es como si juntas a Sherlock Holmes con Moriarty. Claro, yo creo que para mí también como escritor era parte del atractivo, intentar que se vieran forzados a trabajar juntos, ¿no? Y bueno, para mí esa es parte de la gracia, o justificar o que el lector vea eso como natural, que no lo vea como sacado de la vanga, sino que realmente vea que Drácula se ve en la necesidad de colaborar con Van Helsing, porque Drácula es mucho más poderoso. Drácula es un ser inmortal, más fuerte, más todo, ¿no? Pero, oye, Van Helsing es... O hace lo que le mandan o tiene un problemita. Van Helsing tiene algunas en la manga que, como veremos, pues le va a ayudar a forzar a su archienemigo a hacer cosas. En las series, ¿quién te gustaría que interpretase a Drácula? Mark Strong, por ejemplo. Tú no vales, tú no vales, yo sé que te encantaría, pero tú no cuentas. Pues es complicado, a día de hoy estamos hablando, ¿no? A día de hoy. Es que yo veo a Mark Strong de Drácula. Mark Strong podría ser, pero también podría ser Benedict Cumberbatch. ¡Hombre! Porque yo le veo, de hecho, no sé si lo sabéis, están preparando los creadores de Sherlock, la serie de Benedict Cumberbatch, están preparando una serie sobre el Drácula de Roman Stoker. Y yo no descarto que en un momento dado, cuando vayan a rodarla, llamen al amigo Cumberbatch, porque tiene toda la cara de conde, yo le veo y le veo conde Drácula, vamos. Una serie por capítulos, con un final que evidentemente no estamos aquí para hacer spoiler, aunque este libro parezca una serie, con un montón de sorpresas, de giros, muy divertida. La verdad es que yo es el libro del que estoy más orgulloso, también tengo que decir que es el libro que me ha llevado más tiempo escribir, porque han sido casi tres años desde que empecé, hasta la última versión de la novela. Es de una estructura compleja, pero que yo creo que para el lector es sencilla de leer. Es sobre todo una novela de aventuras, es una novela de terror fantástica. De intriga, ¿no? De intriga, porque hay misterios. También hay alguna trama, podríamos decir, criminal, porque hay espacio en este Londres decimonónico para algún psicópata. El psicópata tiene que estar siempre por ahí dispuesto a buscar víctimas, ¿no? Y entonces, bueno, han sido años y ahora la verdad que ver el resultado en el volumen, viendo la portada, lo bonita que ha quedado, lo bien que ha quedado el libro, yo estoy muy contento, ¿no? Y yo que soy fan del libro físico, además, que me gusta leer en papel y tocar los libros. Claro, hombre, y señalar las páginas, que para eso están. Señalar las páginas, rayar. Al que le gusta el digital lo puede encontrar también en digital sin problema, pero bueno, yo estoy muy contento con el libro. Un libro de verano, un tocho, para decir, que me lo esté verano. Eso, claro, eso es lo que también me llega, ¿no? Sí, pero es de papel ligero. Tú sabes que hay tochos y tochos y el papel es ligerito, no se nota en el peso, ¿eh? Exactamente, es de los libros que si te quedas dormido leyéndolo no te mata. Porque hay otros libros que son en tapa dura, que como si te caigan en la cabeza durmiendo y que te quedes dormido, puede ser peligroso. O en un pie, o en un pie. O en un pie, exactamente. Decía José Luis Ordóñez, que es el libro que más tiempo le ha llevado, no es el primero, ni muchísimo menos, te llegaron a dar incluso un premio de novela negra, Wilkie Collins, ese sí que hacía novela victoriana. Claro. Por ejemplo, con madera podrida, con un clavo oxidado, también has hecho obras y has escrito literatura más infantil, más juvenil. Y este sí que le vamos a poner, como cualquier serie de HBO preciada, el de todos los públicos. Este es un libro para todos los públicos y es un libro que para mí me ha supuesto intentar recuperar la pasión que yo sentía en los veranos leyendo a Julio Verne, a Emilio Salgari, a Stephen King, al propio Julio Verne, a Alejandro Dumas. Pues meter esas aventuras, ese romance, ese terror por momentos, terror clásico, porque hay que decir que estos vampiros son vampiros de verdad. No son los vampiros chiquilicuatris que vemos en Crepúsculos y cosas, ¿no? Nada, nada de Chichinago, nada, nada. Estos vampiros son malos y matan gente y chupan sangre y no hacen amigos, ¿no? A no ser que los obliguen a hacer algo por algún otro motivo, ¿no? Que están viendo lo que estábamos hablando. Y que conste, estamos escuchando parte de la banda sonora de Indiana Jones, que si este señor no sale en el libro de José Luis Ordóñez, es porque José Luis Ordóñez no ha querido. Recomendable, Los desertores de Oxford Street. Muy divertido, además uno aprende incluso leyéndolo. Bueno, la verdad es que han sido cosas, estas son las cosas de una novela de época que tienes que documentarte y hay muchos detalles reales de finales del XIX, tanto en Londres como en Francia, ¿no? A nivel histórico, a nivel geográfico y a nivel de los personajes reales, como sobre todo Julio Verne, que ha intentado que se ajustara a ese Julio Verne de finales del XIX, que ya era un señor mayor, pero mantenía, yo creo, esa necesidad de seguir escribiendo y de aventura. Ese portento de imaginación y de inteligencia. Ese portento de imaginación, claro. Y de hecho, hay un momento, que no es spoiler ni nada, pero hay algún momento en el que se hace un homenaje o un guiño a una de sus novelas, que es El castillo de los Cárpatos, ¿no? Que también va un poco porque ¿Quién vivía en los Cárpatos? En fin. Bueno, está todo relacionado. Pero bueno, a Julio Verne seguro que también le fue mejor como escritor, o por lo menos nos gusta más la faceta de escritor que la de José Luis Ordóñez. Muchas gracias por el ratito. Es un placer, muchas gracias a vosotros. Gracias por venir a hablar, eso sí, de tu libro. Un placer enorme. Feliz verano. Igual, feliz verano. Faltan 12 minutos para llegar a las 7 de la tarde. El Público, con Beatriz Díaz.